Hoy vamos a hacer que el típico vaso de tu casa, que no tiene nada de emocionante, sea que el centro de atención en tu fiesta. Bodas, 15 años, ¿con qué? Con ligas y con spray para biselar. Quédate a verlo. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar tu vidrio. ¿Para qué? Para que la pintura que vayas a usar se añada más. Entonces, tu típico limpiador de ventanas. Y le das una limpiadita. Y listo. Nuestro siguiente paso, facilísimo, la ligas. Ok, abres tu liga y así como lo ves, la dejas caer. Así les vas dando así como que estilo. Si lo quieres todas seguiditas, una arriba de la otra, ya depende de ti. También pueden ser en jarrones, pueden ser en floreros. Hay cuadrados, hay redondos, hay de todo. Ojalas. Si ves como uno los pones encima del otro. Mira, aquí le haces así como un cruzadito. Y ese sería el estilo. ¿Qué es lo que pasa con la liga? La liga lo que hace es que no toca la pintura el vaso, entonces va a quedar totalmente transparente. Nuestro siguiente paso es pintar el vaso. ¿Con qué? Con aerosol para biselar. Puede que no lo encuentres como aerosol para biselar, sino como frosted glass. Así lo venden. Hay que batirlo, batirlo, batirlo. Y simplemente empezar a pintar. Y listos, terminamos. Ahora lo dejamos secar. Te muestro, yo tengo uno acá ya que se me secó, que es este. Entonces, ¿qué sigue? Simplemente le cortamos las ligas. Se las puedes jalar hacia arriba, pero a mí lo personal no me gusta porque siento que se rasparía. No sé por qué, porque realmente lo puedes usar y lavar y todo, y no le pasa nada, lo puedes ir usando como vaso. Entonces, pero ellos ya saben. Soy muy terca. Me gusta cortar. Jalas y cortas. Ten mucho cuidado cuando lo estés cortando porque como se suelta de repente, te puede caer un enojo y no queremos eso. Sigues cortando. Y la última. ¿Qué tal? ¿A poco no están padrísimos? Tu vaso se volvió un vaso biselado. No solo un vaso biselado, un candelabro. Me han pedido mucho que les enseñe algunos tips de cómo harían un centro de mesa para una boda sencilla o algún baby shower o hasta para una primera comunión. Aprovechando que hicimos esta técnica, que es muy padre, les voy a enseñar cómo hacerlo ya todo junto. Por ejemplo, también lo puedes hacer en colores. Mira. ¿Qué tal? ¿No? Y estos son vasos cuadrados. Si te fijas, es el típico vaso. O sea, no tiene nada de especial. Si ya quieres usar tú unos vasos así muy raros y especiales, lo puedes hacer, pero si no, mira, súper sencillo y súper barato. Esto es a lo que llamamos vidrio biselado. Si no tienes un vidrio biselado, puedes usar también un espejo y también se ve súper lindo. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es sencillo? Un vaso. Pones un florero en medio. Y otro vaso. Ahí ya se ve padrísimo. Dime que no, ¿no? Y pues para darle un toquecito de una boda, pues unas flores blancas. Solo le tiras algunas por ahí, por acá. Si es un baby shower, pues podrás ponerle cosas de bebé. Y si es una primera comunión, pues ya sabes, ¿no? Las crucecitas o cosas que a ti te gusten, terminamos, aunque no lo creas. Ve. Vamos a seguir con otro que me han pedido mucho, baby shower. Yo voy a tener niño, pero me han pedido mucho baby shower para niña. Súper fácil. Está de súper moda lo vintage, revuelto con lo nuevo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Poner una charola súper vintage. ¿Con qué? Con unos vasos súper modernos. Entonces, mira. O sea, sencillísimo. Pones los vasos. Como más te guste. Yo tengo aquí, para ponerle alrededor, simplemente unos diamantitos. Mira. Diamantes. Te pones alrededor. Diamantes antes de nacer. ¿Qué tal? ¿Sí? Esta es otra idea. Lo único que nos falta aquí, ¿qué es? Las velas. Puedes usar este tipo de velas. Y si las ves, son con batería. Simplemente la prendes. Pero a mí, en lo personal, me gusta muchísimo más la vela real. Siento que da mejor luz. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más la soltamos. A este le pondría yo las que le quepan, la verdad. Espero que te haya gustado la idea de biselar un vaso con ligas y spray para hacerlo todo un centro de mesa. Si te gustó la idea, coméntalo. Dale like. Y, por supuesto, compártelo con todos sus amigos. Y no olvides suscribirte a mí, tú. Y, por supuesto, Casa Linda, mi canal. Nos vemos. Nos vemos.